y que hagan varias pruebas hasta que encuentren el valor exacto para la instrucción, de igual forma si no les queda tan perfecto después lo vamos a poder variar con otro programa adicional pero hay que dejarlo en lo más exacto que podamos y vamos a construirla pasito a pasito inicialmente entramos a facebook a la página del profe garcía recuerden darle me gusta y seguirme si no lo han hecho y deben irse aquí a la parte izquierda a las fotos le damos clic a las fotos buscamos este álbum el álbum que dice impresora 3d y qué vamos a hacer les voy a mostrar aquí unas fotos primero para el trabajo final de la impresora cuando ya estemos a la fase de producción vamos a utilizar un programa que se llama el marlin es el firmware que se debe instalar dentro del arduino omega pero para la calibración que es lo que vamos a empezar a hacer porque vamos a calibrar el hotend y el extrusor de que inyecte la cantidad de plástico necesario y la caliente a una temperatura adecuada vamos a utilizar el sprinter ese es el que se utiliza durante la fase de calibración porque se usa el sprinter porque es un programa más antiguo que no requiere que tengamos todo conectado podemos tener conectado sólo el extrusor sin necesidad de nada más y no nos va a dar error por eso se utiliza el sprinter inicialmente para calibrar donde podemos descargar el sprinter pueden hacerla en varias partes hay varias páginas donde van pero yo se los voy a suministrar ya que la versión que yo tengo les funciona con la última versión de arduino sin ningún problema si no les toca es una versión muy antigua entonces nuevamente fotos y el profe garcía impresora 3d profe garcía y aquí hay dos fotos de los programas el primero es del sprinter y el segundo es el del marlin los dos se los voy a suministrar entonces entra el del sprinter en el del sprinter aquí está el enlace para descargarlo todos estos programas son gratuitos son de uso libre pero si usted quiere ser parte de mis vídeos aparecer en los créditos puede ser un patrocinador oficial de patreon o puede invitarme a un café le damos descargar acá en dropbox no necesitan suscribirse a dropbox y aquí lo pueden descargar o compartir con algún amigo después de descargarle el programa sprinter entramos a la carpeta sprinter profe y nos vamos a la parte inferior buscamos el archivo punto ino le damos doble clic y entramos en él aquí nos abre yo estoy utilizando la versión de arduino 1.8.4 no necesitan utilizar versiones anteriores tranquilos que esta versión de sprinter ya está actualizada a mí me funciona bien con la 1.8.4 si no les llega a funcionar con una masa actual regresan a ésta pero no tienen que buscar antiguas por algunos lo hacen con la 0.22 que es muy antigua estando en el programa vemos que tiene varias pestañas y una pestaña de esas es la que vamos a utilizar para configurar recuerden que este programa se utiliza sólo para la calibración de la impresora no va a ser el final el final va a ser el marlin pero como este programa es la base del marlin nos deja realizar cambios en los componentes sin que tengamos todo conectado podemos tener conectados sólo algunos componentes y vamos a poder trabajar con el marlin se debemos tener ya casi todo conectado por eso se calibra con el sprinter vamos a la pestaña de configuration punto h iniciamos lo primero que colocamos es el tipo de motherboard que estemos utilizando para nuestro caso es la rams 1.4 así que debemos colocar el código 33 si van a utilizar alguna de estas otras tarjetas pueden cambiarlo luego definimos qué tipo de termistor tenemos tipo de termistor que tenemos que es éste que va conectado acá de color blanco muy pequeño en ese orificio que casi no se logra ver el que estamos utilizando con el mk8 y la mayoría de veces siempre se utiliza el de 100k así que para configurar el de 100k se coloca el número 1 no vamos a utilizar cama caliente en este caso pero dejen configurado de una vez el 1 no pasa nada igual recuerden que esto es para configuración así que sólo vamos cambiando los parámetros que nos interesan el siguiente parámetro que debemos configurar son los pasos de los motores nema 17 y va en el siguiente orden como aparece aquí arriba esta la configuración para el motor del eje x para el motor del eje y para el zeta y para el extrusor vemos que está configurado como 94.75 para el extrusor acá abajo está en comentarios un valor típico para impresoras prusa por ejemplo nos damos cuenta que tiene un valor alto que es de 700 ya que esa utiliza motor reductores así que tiene que dar muchas vueltas avanzar sólo un poco a nosotros como es directamente del motor si son curiosos lo ven allá por dentro necesita dar pocos pasos voy a desconfigurarla para que veamos cómo se calibra deben hacerlo porque cada extrusor funciona diferente pronto el motor de ustedes es diferente vamos a aprender a hacerlo voy a dejar un valor de 200 entonces coloco un valor de 200 envío la carga al arduino la conecto al computador debo verificar la velocidad así que aquí en la parte inferior más o vamos a la línea 54 defino los baudios a los que utilizar la velocidad de comunicación para mi caso de 115 mil 200 algunas personas prefieren utilizar 250 mil baudios lo cargamos le damos subir ahí vemos que está cargando está parpadeando el led de carga y esperamos a que termine de hacerlo se demora un buen tiempo ya que son varios archivos conectamos el motor del extrusor y lo conectamos al driver de extrusor que es el de la parte superior lo conectamos y nos falta conectar la alimentación yo estoy utilizando una fuente de 12 voltios 10 amperios que tengo las conexiones se conectan negativo positivo negativo positivo estoy sacando todas las conexiones de la misma fuente ya que no tengo dos fuentes no es necesario ya colocamos a un lado porque necesitamos ver es el funcionamiento de nuestro extrusor él viene conectado el hotend y la boquilla el termistor para hacer esta prueba la quitamos lo desenroscamos lo sueltan acá con una llave que nos quede libre sin el hotend estando así tomamos un pedazo de fibra PLA deben tener unos metros para poder hacer la prueba inicialmente de 1.75 milímetros PLA el ventilador no es necesario conectarlo tenemos conectado sólo el motor vamos por el orificio superior empezamos a pasarla debemos bajar la palanca para que libere y pueda continuar bajando hasta que no salga por el otro lado cuando ya salga un poco por el otro lado ahí nos detenemos vamos a poner a funcionar el motor para que nos expulse el filamento y podamos calcularle exactamente lo que queremos que expulse para que no expulse más ni menos para que en el momento de estar depositando la fibra al construir la pieza en 3d nos bote la cantidad exacta de material ya después de cargado el programa abrimos el front interface hay varias páginas de internet donde enseñan a descargarlo a veces también lo llaman de esta forma print room yo estoy utilizando una versión de agosto del 2014 me está funcionando muy bien pueden descargarlo en esta página si quieren es libre de github después de que lo tengamos abierto configuramos la velocidad 115 mil 200 luego debemos escoger el puerto estos son puertos de mac así que se ven de esta forma a ustedes de aparecer como con uno con dos con tres el que les haya definido para su arduino mega y posteriormente le decimos conectar se está funcionando bien se debe iluminar hace un proceso de conexión y vamos a hacer funcionar el motor como es el extrusor aquí hay dos opciones extruir o dar reversa entonces vamos a extruir 100 milímetros que equivale a 10 centímetros y escogemos una velocidad vamos a darle una velocidad de 500 inicialmente debemos marcar en qué punto inicia entonces con un marcador hacemos una marca preferiblemente un color que resalte sobre el filamento y le damos la orden destruir si no les funciona como en este caso que empiecen a entrar y salir es por la configuración de corriente del motor recuerde que los motores que vamos a utilizar son de 0.4 amperios este no es de 0.4 amperios nos toca revisar los valores de 100 milímetros y le damos un valor de 100 milímetros 500 en velocidad y le damos a extruir digamos que nos ya no salió más de 10 centímetros estamos pasados miren todo el largo que nos salió ya lo vamos a medir lo medimos hasta la marcación que teníamos y nos da aproximadamente 21 centímetros que hacemos debemos hacer una regla de tres como se hace el cálculo decimos si con 200 me dio un valor de 210 milímetros que son 21 centímetros que valor debo colocar si quiero que me dé exactamente los 100 milímetros que nos queda que x es igual a la multiplicación de estos dos 200 por 100 dividido este se hace en x 210 eso nos da 95.23 vamos a configurarlo en 95.23 lo volvemos a hacer lo devolvemos le damos reversa aprovechemos antes de modificarlo para que vuelve y lo lleve al inicio donde teníamos la marcación ahí ya nos quedó exactamente en la marca cuidado esto lo deben hacer si no no le funciona si yo voy y modifico el sprinter quito este 200 por colocar el 95 punto no van a colocar coma punto 23 si yo le digo subir en este momento me va dar error porque porque está conectado el fronter face así que debo darle desconectar recuerden hacer esto si no no les va a funcionar desconecto el fronter face después de que veo que se desilumine aquí se desconectado ahí si me puedo ir al sprinter y decirle que me cargue mi nuevo valor le digo subir esperamos a que cargue y cuando haya cargado ahora si nos conectamos después de que esté conectado le damos nuevamente extruir empieza a realizar la extrusión y realizamos la medición nuevamente esta vez ya nos dio más exacto que nos marca casi los 10 centímetros lo podemos dejar así o podemos hacer nuevamente el cálculo hasta que nos dé exacto y ese valor lo vamos a anotar guardarlo para cuando es cuando instalemos el marlin los espero en el siguiente vídeo para que aprendamos a programar eje x y eje y es muy parecido a este procedimiento y vamos a sacar el p y d de calentamiento del hotel eso es toda una teoría pero lo vamos a hacer de forma práctica pero vayan investigando sobre p y d le doy mis agradecimientos a todos los que hacen posible esta labor educativa patrocinando mi canal conviértase en un patrocinador oficial donando a través de patreon también puede invitarme un café a través de paypal o puede ayudarme a colocar subtítulos en español a estos vídeos como puede aportarme alguna de estas tres formas está en la descripción del vídeo ahí las puede encontrar para ser un patrocinador oficial para invitarme un café o para ayudarme a subtitular los vídeos un abrazo para todos a todos